Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dóete en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás? Te saludo desde Perú, corazón. Tuve que hacer lo que es un viaje de imprevisto, cariño, por asuntos personales. Por eso que te estoy entregando esta lectura, solamente mostrando lo que es mis manos. El fin de mes ya nos volveremos a ver otra vez las caras, pero voy a estar entregando lecturas. ¿Vale, mi querido Libra? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós y al universo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, esta carta, Libra. Empezamos. Me sale, mi querido Libra, la carta de la sacerdotisa. Está relacionado con el signo de Tauro, está relacionado con los padres, pero también está relacionado con un reconocimiento. O tú de repente en estos momentos ya te sientes preparado para ascender, supongamos este tema en la parte económica, en el trabajo. O de repente tú, cariño, necesitas que una persona reconozca todo lo que tú has hecho por él o por ella, o por lo que tú estás haciendo para sacar adelante esta relación o esta familia. Esta carta, cariño, me dicen, Libra ya está preparado, preparada para hacer ese gran cambio. Libra tiene que reconocer que es una persona especial. Libra tiene que reconocer que puede llegar lejos o que vas a llegar lejos en una situación. Vamos a continuar. Signos aparte de Tauro y Virgo. Libra, me sale Sagitario, me sale Virgo, escorpio, otra vez Virgo, cierras con Libra, cariño, cierras con Libra. Mi querido Libra, ¿extrañas mucho a tus padres o una madre, un padre que ya no está en esta tierra? Porque esta carta también representa a la familia. Y no sé por qué siento que tú en estos momentos es como que estás extrañando a tus seres cercanos, a tu familia, a tus hermanos, una persona que ya no está en esta tierra. Libra. Vamos a ver qué consejo te da. Las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. Escucha, mi querido Libra. Dice. La felicidad atrae todo lo que quieres. El atajo a todo lo que quieras en tu vida es ser y sentirte feliz ahora. Es la forma más rápida de atraer dinero y cualquier otra cosa que desees. Esos sentimientos de felicidad irradiarán hacia afuera y atraerán de vuelta a ti todas las cosas que te traigan felicidad. Lo que no solo incluirá abundancia de dinero, sino todo lo demás que quieras. Vale. Libra. ¿Tú has escuchado alguna vez que yo he dicho el dinero atrae más dinero? Cariño. La felicidad atrae más felicidad. Las desgracias atraen más desgracias. Entonces, esta carta te dice, mi querido Libra, para que tú te sientas realizado, realizada, para que tú tengas éxito en la vida, tienes que ir con optimismo. Tienes que ir con fe. Tienes que creer en ti. No vaya a ser que a lo mejor hay un grupo de ustedes que está haciendo un proyecto, está queriendo sacar adelante lo que es un sueño, pero de vez en cuando a veces nos viene lo que es el bajón. No te rindas, mi querido Libra, tienes que ver con buena cara esta situación. El otro mensaje, Libra, vamos a suponer que tú estás conociendo a una persona y de repente tú me dices, Richard, me gustaría saber si los sentimientos de esta persona son reales. Tú tienes que creer en esa relación, Libra. Si tú no crees en esa relación, lamentablemente el universo te va a dar lo que tú estás llamando, que son inseguridades, miedos y que esta persona te deje. Entonces, tienes que cambiar tu forma de pensar, mi querido Libra. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de la niu. El tarot de la niu. Libra, Libra, Libra. El tarot de la niu. Cariño. Empezamos, corazón. Me sale la carta del ocho de copas. Hay una persona que piensa en ti, hay una persona que te recuerda, pero al frente de esta persona tenemos el símbolo de la luna. O esta persona le da pena ponerse en contacto contigo, o entre vosotros, cariño, ha pasado algo que en estos momentos, pues, ni tú ni la otra persona se atreve a ponerse en contacto. Cuando te digo que ha pasado algo, está relacionado con problemas, especialmente lo que es en la parte de los sentimientos. Pero esta persona está pendiente de ti, mi querido Libra. Me sale también la carta del rey de copas. Y es como que tanto tú, tanto tú, Libra, como la otra persona, está esperando ese gran contacto, ese gran acercamiento, ese gran momento. Otra vez me sale lo que es elemento agua, el rey de copas. Puede ser cáncer, puede ser escorpio, puede ser piscis. Hay un personaje, mi querido Libra, que quiere volverte a tener otra vez en sus brazos. O hay un personaje que se siente atraído o atraída por ustedes. Yo diría, inclusive, Libra, que hay alguno de ustedes, no digo todos. ¿Hay alguno de ustedes, Libra, que están jugando al gato y al ratón? ¿Cómo así, Richard? Si te das cuenta, este personaje no te mira de frente como este personaje. Te mira de costado. Quiere decir que tú coincides con alguien, sea hombre, sea mujer, en tus estudios, en el trabajo, en la calle. Esta persona te observa, tú también lo observas. Te gustaría saber qué es lo que está pasando entre ustedes dos. Pero, sin embargo, como tenemos aquí el símbolo de la luna, ese sentimiento queda oculto. Siento, mi querido Libra, que puede ser que, por tu parte, a ti te gusta lo que es una persona, pero te da pena expresar tus sentimientos. Puede ser que también esta persona está loquito, loquita por ustedes, pero le da pena expresar sus sentimientos. Vamos a continuar, corazón, Libra. Estás jugando y al gato y al ratón. Vamos a ver, Libra, Libra. Me sale la carta del dos de Pentáculos. Estás como muy ilusionado, muy ilusionada. No todo tiene que ser amor, quizás para un grupo de ustedes sí, pero también puede ser por tus proyectos, porque recuerda que tenemos la carta de la sacerdotisa. Muchos de vosotros quieren ser su propio jefe. Muchos de vosotros quieren tener su propia empresa, salir adelante, porque estas dos cartas nos hablan de carta de ilusión también. Ilusión en la parte económica, proyectos, sueños, como también lo que es ilusión en el amor, mi querido Libra. Vamos a continuarte. Nota ilusionada, ilusionada. La carta también del rey de espadas. Siento, mi querido Libra, que te preguntas, ¿cuándo va a suceder ese gran día? A lo mejor de repente que esta persona se atreva a dar lo que es el paso, o que esta persona se ponga en contacto contigo, o simplemente de tener esa oportunidad de hacer ese proyecto o ese sueño. Pero te noto que tú tienes deseos, deseos de avanzar, de crecer, de conocer a una persona. Necesitas un cambio también, Libra. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más me dice en corazón. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, del universo, me ayude, Libra. La carta del rey de bastos o la reina de bastos. No sé por qué siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros, posiblemente en estos momentos, te preguntas, ¿será que esta persona me recuerda de la última noche que nos vimos? Tú ya me entiendes, ¿no? ¿Será que esta persona de repente aún me desea? ¿Será que esta persona está pensando en mí? Claro que está pensando en ti, porque tenemos la carta del rey de bastos o la carta de la reina de bastos, mi querido Libra. Corazón, hay un hombre, hay una mujer que está suspirando por ustedes. Entonces, hay una persona con la cual tú coincides, miraditas. Veo que esa persona está loquito, lo quita por ti. O simplemente tú le llamas la atención, Libra. Lo llamas la atención. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Vamos a ver. Noto que están enamorados. Vamos a ver. Esta carta, rey de fuego, inspirador, carismático, innovador. Yo lo que siento, Libra, que muchos de vosotros es como que esta ilusión o querer saber de una persona te lleva de repente a hacer lo que es un cambio en tu aspecto físico. Yo qué sé, te vas a hacer un nuevo corte de pelo, te arreglas algo lo que es en tu parte física, te vas al gimnasio, te compras ropa nueva, pero es como que tú quieres llamar la atención a una persona o simplemente tu estado de ánimo, cariño, te lleva a estar feliz. Ya está. Te lleva a estar feliz. Porque es una carta, cariño, de... Es una carta de progreso, pero sobre todo, también es una carta de querer despertar pasiones por donde pasas, Libra. Vamos a continuar, corazón. Tenemos lo que es la carta del dos de aire, indecisión, evasión, confusión. Cariño, ¿sabes qué pienso, Libra? Pienso que tú tienes un deseo. Pienso que a ti te atrae algo o alguien también. Pero siento como que te falta posiblemente el valor de dar ese gran paso o te cuesta tomar una decisión. A lo mejor de repente una persona te ha dicho, decídete qué es lo que somos, pero a ti te cuesta. O de repente esta persona hace mucho tiempo tú lo conoces, pero te cuesta expresar lo que tú llevas dentro, lo que tú sientes. El otro mensaje también, mi querido Libra, como que tienes miedo a hacer un cambio en la parte económica. Tienes miedo posiblemente a remar solo o sola. Es importante que arriesgues. Como dice ese refrán, mi querido Libra, el que no arriesga no gana, corazón. No sé por qué siento que estás retrasando muchas cosas. Siento que el destino, siento que el universo te está esperando con los brazos abiertos. Una persona te está esperando con los brazos abiertos, Libra. ¿Por qué no das ese salto? Ya, Richa, pero yo estoy esperando que esta persona se comunique conmigo. Pues si esa persona no se comunica, hazlo tú. Hazlo tú, Libra. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Dice, ocho de agua, búsqueda, empoderamiento, cumplimiento. ¿Qué es lo que te he dicho, Libra? Tienes que dar ese gran salto. Tienes que atreverte. Tienes que buscar tu camino. O simplemente ponte en contacto con ese hombre o con esa mujer. Cariño, por Dios, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿vale? Respuesta general con el tarot egipcio. Libra, Libra, Libra. Respuesta general con el tarot egipcio. Vamos a ver, Libra. Tres grupos. Vas a elegir uno de ellos. Tres grupos, cariño. A ver. Opción uno, opción dos, opción tres. Siete segundos. Ahora, corazón. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta del diablo es un no. Puede ser que está lidiando con un capricornio. Opción dos. La carta del emperador es un sí. Tauro. Opción tres. La carta de colgado es un no. Libra. Muy bien. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir? Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Siento, mi querido Libra, que tú no dejas de pensar por una persona. Esta persona puede ser de elemento aire, como también puede ser de cualquier otro signo. Pero siento que tú siempre lo estás llevando en tu mente. Inclusive, me atrevería a decir que hace unos días, puede ser que tú has estado soñando con esta persona. Libra. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. Da igual. La carta de las de bastos. ¿Necesitas encontrarte con esta persona o necesitas saber algo de ellos? Libra. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Siento que este personaje no ha podido renunciar a lo que vosotros habían tenido en su momento. Este personaje no puede rehacer su vida porque te lleva en su mente, en su corazón. Elemento fuego puede ser Leo, Sagitario, Aries, como también puede ser cualquier signo. La carta del 10 de bastos. Le dolió mucho que tú de repente te comprometieras con otra persona. Porque este personaje, cariño, tan solo el pensar que tú estás en otros brazos, seas hombre, seas mujer, es como que arde. Arde de ira. De ira. Esta persona, tranquilamente, cariño, es una persona de piel blanca o piel trigueña. Cabello negro, cabello castaño, cabello rojo. La carta del 9 de bastos. Te cruzas mucho con un personaje que parece que te quiere decir algo o que a lo mejor de repente te muestra como que está un poco enfadado o enfadada contigo. Esta persona de repente coincide contigo, especialmente en tu trabajo o si tú estás estudiando. Puede ser que sea de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recuerda que alguien está suspirando por ti. Solo es cuestión de que tú te atrevas. O simplemente, corazón, ponte guapo, ponte guapa. Y pronto, esa persona volverá a tu vida. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo, Libra.